Siguiente producto, galletas. En tiendas Chedraui encontré estos de la marca Oreo y que según la presentación contiene 159 gramos, mientras que en las tiendas 3B encontré el mismo tipo de galletas pero que es de la marca Neo y según la presentación contiene 88 gramos, prácticamente con una diferencia de 70 gramos entre uno y otro. Ahora vamos a ver el comparativo de precios. Estas galletas Oreo en las tiendas Chedraui tuvieron un valor de $24 pesos, mientras que estas otras de la marca Neo en tiendas 3B tuvieron un valor de $10 pesos, o sea prácticamente la diferencia entre uno y otro fue de $14 pesos. Y si a mí me lo preguntan, prácticamente las dos me saben igual.